Su vestido, su vestido de amante Le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Ella no le baja nunca a tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacunden Salen y gatan la funda Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Un vestido de cristian